La caída del multifamiliar La caída del multifamiliar provocó que más de 400.000 pobladores de la ciudad ubicada al este de Moscú, se quedaron sin hogar padeciendo el frío en plena víspera de Año Nuevo. Según el ministro de Situaciones de Emergencia, Yevgren y Zinichev, 36 personas se reportan como desaparecidas, mientras que el número de decesos se mantiene en 8. Diversos casos han consternado durante los rescates en la zona de derrumbe, aunque uno de ellos se tornó un milagro de 2019, pues a casi 15 horas de haber sucedido la tragedia, el cuerpo vivo de la bebé fue sacado de entre los escombros. Un portavoz del Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia, reportó que la niña fue hallada gracias a las labores de los rescatistas debido al sonido de su llanto. La niña fue hallada gracias a su llanto durante los trabajos de búsqueda, uno de los rescatistas la oyó y de inmediato se organizó una operación de salvamento. Una vez que la pequeña fue rescatada, la trasladaron al nosocomio más cercano, donde el médico reportó que la bebé sufrió traumatismo craneoencefálico y sufría de hipotermia. Por el momento se encuentra en terapia intensiva. Si fuera necesario, una vez que se haga una evaluación exhaustiva de su estado, la bebé podría ser trasladada a Moscú para su ulterior tratamiento. Medios locales han informado que la bebé no ha sido identificada, aunque sí se ha dado a saber que tiene entre 3 y 5 meses de edad. Con información de Infobae y El Mundo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.